El documento fue aprobado este lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, tras ser impulsada la reforma por el Departamento Nacional de Plan y Acción, DNP. El objetivo es que el CISBEN refleje el puntaje que de verdad merece cada persona registrada en el sistema, esto ante las evidencias sobre personas que engañan con datos engañosos para acceder a las ayudas. Queremos que en Colombia haya una verdadera justicia social, en lo que a los ciudadanos más pobres sean quienes reciban los subsidios del gobierno y estos no lleguen a personas que hacen trampa para obtener puntajes bajos. En el CISBEN deberían estar las personas que hoy no reciben los subsidios por culpa de los colados, dijo el director del DNP, Sigmund Gaviria Muñoz. Con corte hasta agosto de 2016, en el CISBEN habían 35.8 millones de personas válidas y 384.000 adicionales coladas, es decir, que tenían puntajes muy bajos frente a su realidad económica y social. Actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la población y para los funcionarios, situación que debe cambiar, dijo el director del DNP. Con la reforma aprobada, se busca que las personas registradas en el CISBEN tengan el puntaje que merecen, con base en sus ingresos y no solo tomando como referencia el entorno en el que viven, vivienda, salud, educación y vulnerabilidad. Como sucede hoy, quienes engañen serán expulsados del sistema, se les quitarán los subsidios que hayan obtenido de manera irregular y se les abrirán procesos legales. Las consecuencias legales también cobijarán a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de irregularidades para otorgar puntajes bajos. En adelante, se espera realizar cruces con 24 bases de datos vendidas nacionales y para verificar la veracidad de lo que se identifique, se podrán realizar verificaciones directamente en los hogares o hacer veedurías con apoyo de Ciudadanos.